Y la verdad que sí, estamos festejando varias cosas por suerte y la gente nos acompañó una vez más acá en la plaza 27 de septiembre con la feria navideña recibiendo a Papá Noel, muchos chicos, su sonrisa en la cara que es lo más importante y lo que siempre buscamos con esto. Hoy Papá Noel dejó el trineo y se vio en la autobomba de bomberos. Sí, vio en la autobomba con la bandera de Argentina, la camiseta de Argentina y la copa que bien merecida la tenemos. ¿Cuántos artesanos hoy presentes? Más de 30 artesanos, teníamos inscriptos y están presentes acá en la plaza además del templo, Nuestra Señora de Lourdes que va a estar presente con el PECER y también tiene el servicio de bufet, así que la verdad una muy linda convocatoria. Regalando golosinas, tratando de que sea lo más ameno posible. A veces con ingenio, predisposición, se pueden organizar eventos que nos permitan sonreír un ratito. Sí, los chicos quieren ver a Papá Noel en esta época del año, quieren decirle qué quieren para Navidad, quieren sacarse la foto, recibir golosinas. También estamos entregando almanaques del año próximo para las familias que acompañan a esos niños y niñas acá en la plaza. Así que un evento más familiar que estamos realizando desde la comuna en conjunto con el templo para ya ir finalizando el año. Florencia, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.